¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Acude con tu cabello limpio y seco, listo para ser trenzado y cortado. Para donar tu cabello debes estar saludable, debes medir el cabello a menos 30 centímetros, puede estar pintado, no hay ningún problema y puede estar en capas. El reto, si tienes el cabello corto pero quieres solidarizarte con los pacientes, este reto es para ti. Acude con tu cabello limpio y con todas las ganas de unirte a los retadores que raparán su cabeza con máquina. Ahí lo está viendo, ¿cuándo es? Este próximo domingo 25 de mayo en el Centro Comercial Las Misiones, a partir de las 12 del mediodía, estarán de las 12 del mediodía hasta las 7 de la tarde. De nueva cuenta, Cafecito de la Mañana se hace presente en estos eventos, trenzando corazones y nuestro respeto y admiración para todas esas personas que han sido sobrevivientes de cáncer. Y también un agradecimiento a todas las personas que ya han hecho este esfuerzo, porque sí, como mujer siempre estás cuidando tu imagen, tu vanidad, entonces dejar eso un poquito a un lado es para ayudar a alguien que lo necesita, es un gesto muy solidario, así que ahí está una muy buena opción si usted quiere ayudar este fin de semana 25 de mayo. Y aprovecho para mandar un saludo muy especial para la maestra, precisamente para la maestra, aquí le doy el nombre, precisamente ella que se acercó con un servidor y me pidió de favor que si podíamos hacer esta mención, le dije que con mucho gusto. Entonces, bueno, para Mayra, para Mayra, te mando un fuerte abrazo, Mayra Alvarado, que ella es una sobreviviente de cáncer. Felicidades. Oye, Pepe, ¿qué te parece si iniciamos ahora sí de lleno con el segundo bloque de notas del día de hoy? Y, híjole, mira, vamos a ver estas imágenes porque son impactantes, ya que un camión revolvedor esquiva a dos autos con una maniobra que se aventó, una maniobra extrema. ¡Extrema! Mira, estamos viendo las imágenes. A ver. Mira, entre los dos automóviles alcanza así como que a pasar. Y no se volteó. Y no se volteó. Sí chocó, sí se impactó, pero bueno, pues salió muy bien de este posible accidente que pudo haber ocurrido y pudo haber pasado a cosas mayores. Esto ocurrió en Corea del Sur. Pues ahí está. Interesante. Vámonos ahora a platicarles sobre la NASA porque hace la NASA un selfie global con miles de autorretratos. Y es que el 22 de abril pasado, durante el Día de la Tierra, la NASA pidió a la gente alrededor del mundo que les enviaran una selfie que respondiera a la pregunta ¿En qué punto del planeta estás en este momento? A través de las redes sociales, los usuarios enviaron a la agencia espacial miles de autorretratos con ellos. Bueno, pues hicieron la selfie global que parecía una imagen satelital de nuestro planeta Tierra. Hoy la agencia reveló el resultado. Bueno, al día de ayer la agencia reveló el resultado. Una imagen hecha con 36.422 fotos de personas de cada continente. Desde la Antártida hasta Yemen, México, Groenlandia, Guatemala, Pakistán, Perú y decenas de países participaron en la selfie global. Más de 50.000 fotos fueron enviadas y durante semanas, los artistas seleccionaron las que serían inutilizadas en esa obra de arte espacial. Oye, qué padre, es como un collage de todas las selfies, qué padre, qué padre, qué bonito. Y hablando de fotografías y este tipo de cosas, ahora hay una nueva tendencia, hay una nueva moda, y es ponerles cejas, dibujarles cejas a los bebés. ¿Ah, sí? Sí, mira, mira. ¿Para qué? Pues nomás para tomarles fotos y subirla al Instagram o al Pinterest. Sí, sí, sí. Y es que, bueno, una extraña moda ha tomado las redes sociales dibujarles cejas a los bebés y subirlas a las plataformas. Y es que la tendencia generó polémica. Algunos opinan que es cruel exhibir a los pequeños de esa forma, pero a otros les parece gracioso y una maniobra, bueno, pues una minoría escalofriante. A algunos pocos les dio miedo. Y, bueno, pues este movimiento de las cejas falsas llega meses después de que la socialite Kim Kardashian fuera señalada por depilar las cejas de su pequeña hija North de solo seis meses de edad. Bueno, fue como que una réplica, ¿no? De las personas que estuvieron en desacuerdo porque ella le quitó las cejas, o sea, ella le pusieron más cejas a su bebés. Bueno, pues es que se están divirtiendo nada más, se tratan de divertirse, no le están haciendo ningún daño, ¿no? No te lastiman, no le lastiman al bebé. Por otro lado, vamos a platicar sobre, mire, hay un personaje, un joven imitador de Michael Jackson que ahora se volvió viral, ¿eh? Miren. Miren. Ahí está, oye, bastante talentoso que este chico, ¿eh? Muy bueno. Y duró meses, ¿verdad? Sí. Al parecer, ensañando esta rutina. Qué bueno. Ahí está. Enhorabuena. Oye, Pepe, fíjate que en las redes sociales, entonces, muchas veces hemos visto cuando algunas personas han demostrado su tristeza o su inconformidad con algunas partes de su cuerpo, de su forma de ser. Mira, y es que un joven, pues, un hombre con senos femeninos, bueno, pues intenta evitar un suicidio. Y es que, mira, como podemos ver ahí está grabándose. Entonces, vamos si quieres escuchar un poquito y luego te platico un poquito al respecto. Y luego que un usuario de Reddit posteara un mensaje en el que decía que estaba considerando el suicidio porque padece ginecomastía, una extraña condición que causa que los pechos de los hombres crezcan más de lo normal. Un chico subió un video a YouTube respondiéndole. En el video, el joven Chris le deja este mensaje, el que estamos escuchando a continuación. Solo quiero decirte que es normal que te sientas de esta forma. No estás mal en sentir lo que sientes. Es un problema natural el que nosotros enfrentamos. Es muy difícil y yo me he sentido igual que tú varias veces. Yo quise quitarme la vida hace dos años. Yo pensaba que no podía vivir miserablemente toda la vida y decidí que en mi cumpleaños 26 me suicidaría. Pero aquí sigo. Tengo días buenos y días malos. Como todos, no es fácil. Después de todo, sigo teniendo esta condición. Y el video que subió Chris es muy valiente. Pues en él aparece sin playera mostrando su enfermedad tal cual. Discúlpenme si los ofendo. Tengo un buen mensaje en este video. Finaliza el chico. Que tú como persona muchas veces has padecido o has tenido algún problema. Y que con tu experiencia puedas ayudar a alguien más a que tome una decisión mejor. Porque este chico ya estaba decidido a suicidarse. Entonces a lo mejor esto lo inspiró a seguir adelante y a ponerle otro tipo de solución al problema. Y es que yo no le veo problema. De hecho no debe existir un problema ni tampoco tiene que haber alguien que te diga esto es bueno o es malo. Es una situación con la cual naciste, creciste y vas a vivir con eso durante el resto de tu vida. Entonces de ti depende que le saques provecho. Le saques provecho y que finalmente lo muestres como un ejemplo de vida para muchas personas. Que sin tener, para todas esas personas que teniéndolo todo precisamente, pues a veces se sienten con cualquier cosita. Se sienten menos y quieren pues tirar la toalla, ¿no? Entonces ahí tienes que demostrar el valor que tienes como ser humano. Así es. La fuerza, ¿no? Oye, pues muy bueno este video y muy inspiracional. Ahí está. Oye, ¿qué crees? Dime. Se presenta Rafael en El Paso. Vamos a ver esto. Vamos a ver. Regresa a El Paso, Texas, el ruiseñor de Alinares, Rafael, en su nuevo tour, Mi Gran Noche. Este 26 de mayo en el Teatro Abraham Chávez. Boletos en venta por Ticketmaster.com. No te lo puedes perder. Rafael en Concierto. Oye, buenísimo, buenísimo. El Riva de Alinares se estará presentando en El Paso, Texas y como siempre, el cafecito de la mañana, queriéndolo llevar a los mejores eventos en esta frontera, en su tour, Mi Gran Noche. No se lo puede perder a las primeras cuatro personas. ¿Cómo lo regalamos, Pepito, en esta ocasión? Bueno, vamos a hacerlo por Facebook en este momento. Las primeras cuatro personas que nos escriban yo, por ejemplo, yo, Pepe Barbosa, quiero ir a disfrutar de Rafael en El Paso, Texas. Bueno, pues esas personas se van a disfrutar completamente gratis de Rafael en Concierto. Es un regalo que le está haciendo el cafecito de la mañana. Las primeras cuatro personas que se registren en este momento en el Facebook. Y ojo, ojo, se presentan en El Paso, Texas, pero estos boletos los estamos regalando nosotros aquí. Entonces, si usted se lo gana, tendrá que venir a recoger sus boletos aquí a las instalaciones de Canal 44, aquí en Ciudad Juárez, Carretera Juárez, Porvenir, 83, 86. Traigo una identificación con fotografía y, bueno, pues muchas felicidades a las personas que ya se han ganado su boleto para disfrutar de Rafael en Concierto. Así es, felicidades y después de esto hablamos que... Oye, una pausa.